Melodía de un amor Melodía que yo sí asomé Un amor que no volvió Un sueño que ya se fue Y al verme yo así No quiero pensar Lo que hubo de amor Lo que de olvidar Mi amor yo te di Tú recordarás Aquellos momentos Que no volverán Melodía de un amor Melodía que yo sí asomé Un amor que no volvió Un sueño que ya se fue Melodía de un querer Que ya nunca volverá Y mi alma se entristece Al saber que yo no vuelve Y aunque nunca tú regreses Siempre tuya yo seré Siempre tuya yo seré Siempre tuya yo seré Y aunque tú no vuelve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!